En una isla paradisíaca, ¡El avión! todas las ilusiones se hacen realidad. Queridos huéspedes, soy el señor Rourke, su anfitrión. Bienvenidos a la isla de la fantasía. La isla de la fantasía. De verdad nos dio un regalo muy especial para nuestro aniversario. Gran estreno, lunes, 11 de la noche. Me complace que diga esto. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo!